Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un día más al Choco de Juan Carlos. Hoy va de alcachofas, ¿vale? Estamos en plena temporada de alcachofas y me gustaría haceros algo con ellas. Os voy a hacer varias recetas en estas semanas con alcachofa, pero como navarro que soy, lo que me aprecio también es enseñaros un poco a cómo limpiarlas y a cómo trabajarlas sin echarles limón, sin echarles harina, sin echarles esas cosas que yo veo que utiliza todo el mundo y yo personalmente creo que no es necesario, ¿vale? Para sacarle el máximo rendimiento a este producto. Voy a usar alcachofas un poco de las de aquí. Esta variedad se llama Blanca de Navarra, que es la variedad que tenemos en esta zona, ¿vale? Se caracteriza por ser ovalada, un poco picuda, tener este agujerito, ¿vale? Todo esto es lo que hace que esto sea, pues, alcachofa de Tudela, que es un poco la variedad Blanca de Navarra, la que yo voy a trabajar aquí. La alcachofa es una flor, ¿eh? Tenerlo muy claro, que flor de alcachofa, la alcachofa es una flor. Entonces, ¿cómo limpiar la alcachofa? Mira, lo primero que tenéis que hacer es poneros un bol con agua cerca, aquí, por ejemplo, ¿vale? Y en el caso de estas alcachofas que tenemos aquí, el tallo va a ser perfectamente comestible. Mirad qué verde y qué tiernito está, ¿vale? Os voy a enseñar una modalidad de pelaos, hay muchas, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí lo que suelo hacer es ir quitando las hojas, si os fijáis, y cuando ya realmente cambian de color, considero que esta alcachofa ya estaría perfecta. ¿Qué hago ahora? Pues voy con la puntillita, quitando la parte del tallo. Y cuando la tenemos más o menos así, toca cortar. ¿Y dónde hay que cortar? Pues mirad, donde estáis pensando, medio centímetro más para arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, esto es un producto que sería una pena. Mirad, esta, estamos ahora en plena temporada, no hay ningún pelito, está perfecta. Podemos cocerlas enteras o, en mi caso, las voy a cocinar en cuartitos. Cosa importante, ¿vale? Cuando yo las he hecho aquí, las alcachofas tienden a flotar. Y entonces, al flotar, ¿qué es lo que pasa? Que se oxidan. Remedio casero para no echar ni agua ni limón. Cogeis un trapo, o yo, en mi caso, papel secante, porque ya sabéis que en hostelería no nos dejan usar los trapos. Y lo ponemos aquí sobre la superficie. De esta manera, lo que hacemos es, se humedece, ¿veis? Y no se nos van a oxidar las alcachofas. Voy a ir limpiando estas hasta tenerlas todas. Bueno, aquí ya tenemos la última. Últimos cortes. Y ya tenemos nuestra docenita de alcachofas preparadas. Y lo que yo os decía, ¿veis? Como le hemos puesto este trocito, en este caso, de papel, la alcachofa están todas blanquitas. Y no hemos usado ni limón, ni harina, ni cosas lo que van a hacer que al final la alcachofa no sepa alcachofa, sepa a otras cosas. El agua la tenemos casi hirviendo. Vamos a poner un puntito de sal. Y a mí me gusta ponerle una gotita de aceite de oliva. Yo creo que suaviza las verduras como la alcachofa o como el cardo. Cuando hicimos recetas de cardo, le va bien, ¿vale? Vamos a subir a tope. Y directamente echaremos ya a nuestro fuego. Ya casi está a punto de hervir. Y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho antes a la hora de limpiarlas. Si yo ahora las dejo así, claro, las alcachofas con el mismo hervor van a ir flotando y se van a oxidar por arriba. Entonces, el trapito de cocina o el papel. Y dejamos cocinarlas así, con o sin tapa. Eso ya depende de vosotros, ¿vale? Vamos a dejar que coja el hervor, bajamos el fuego al mínimo y vamos a dejar cocer. Yo, a mí personalmente, la alcachofa no me gusta el dente. Me gusta que esté blandita. Entonces, las vamos a dejar entre 16 y 18 minutos. Lo hacemos esperar y probamos a ver qué tal va la cosa. Bueno, mirad. Ya ha pasado nuestro tiempo. Tenemos nuestras alcachofitas ya listas. Vamos a quitar nuestro papelito. Claro, es celulosa, sale enterito. Y fijad qué color más bonito tienen las alcachofas, ¿vale? Tiene un color precioso. Y la alcachofa, en este caso, no tiene ninguna impureza, ¿vale? Las vamos a retirar a este ladito. Si os queréis asegurar si están o no cocidas. Podemos pincharlas con el cuchillito, ¿vale? Yo las pincho y veis que casi que se me rompen. Vamos a saltearlas. Ya que hemos cocido alcachofa, vamos a hacer algo con ellas, ¿vale? Entonces, hoy no es receta compleja, sino vamos a hacer unas alcachofas salteadas con jaboncito, como se ha hecho toda la vida en la cultura gastronómica en la que yo me desenvuelvo, ¿vale? Sartén a fuego. Un chorrito generoso de aceite de oliva. Dejamos que coja un poquito de temperatura. Y casi, casi seguido, que nos vamos en este caso con el ajito picado. A mí me gusta ajito o me gusta a veces también meterle cebolla pochada. Como tenéis por ahí la recetita de la cebolla pochada para que la veáis y la visualicéis, vosotros decidís si una cosa o la otra. Y aquí si queréis hacer la receta sin jamón, la hacéis sin jamón. Yo en este caso hoy le voy a poner jamoncito porque me apetece. Y cuando tengamos ya esto con un colorcito ya así, como veis, le vamos a poner una cucharadita de harina. Bajar un poquito el fuego para que no se os queme la harina. Le vamos a poner un poquito de harina. En este caso yo estoy usando harina de trigo. Si queréis usar harina de maíz por el tema de celia y demás, también me sirve. ¿Vale? Ahí. Es importante que ahora aquí le dediquéis a esto un par de minutitos a fuego suave para que se cocine la harina y luego lo que es la veluté, la salsita esta grosita, no sepa crudo. Bien, ahora yo podría echar las alcachofitas y el caldo, pero como no me gusta que se me rompan, yo suelo hacer esto. Suelo coger un poquito del caldo y dejo ya, en este caso, la salsita a punto, ¿vale? Entonces, tengo aquí la harina, pues fijáis, con el sofrito, volvemos. Me gusta dejar la salsa un poco gordita, no tanto, con lo cual vamos a echarle un poquito más de caldo. Y ya, con esto tendremos ya la veluté preparada. De esta manera, vamos a incorporar ahora las alcachofas y no se nos van a romper, ¿vale? Imaginaros que son unas alcachofas igual, en vez de con jamón, pues con almejas. Pues al final, si no tienes la salsita hecha, se rompe la almeja, se rompe la alcachefa, se rompe todo. Entonces, ahora que ya la salsita casi ha cogido cuerpo, vamos a incorporar las alcachofas. Bueno, pues nos venimos con las alcachofitas, mirad. Ahí. Removemos. Y ahora ya vamos a dejar a este fueguito suave, pues un minutito y medio, un par de minutos, para que se integren todos los sabores y servimos. Bueno, fijaros, como ya tenemos nuestras alcachofitas ya integradas y las tenemos enteras, con el truquito que hemos hecho de la salsa. Y ahora ya, pues emplatamos. Bueno, pues esto serían nuestras alcachofitas con jamón, ¿vale? Pero, lo que os decía antes, yo hoy no quiero que os quedéis tanto con la receta de alcachofas con jamón. Quiero que os quedéis como hemos cogido la alcachofa, como hemos hecho el pelado. Como a la hora de limpiarla no hemos echado ni limón, ni ningún tipo de harina. Como eso mismo lo hemos trasladado a la cocción de la alcachofa. Y luego ya, una vez que la alcachofa esté cocida, pues ya utilizamos para hacer con jamón, para hacer como queráis, ¿vale? Os prometo más recetas con alcachofa, ¿vale? Pero estas ya van a ser distintas, porque no las vamos a cocer, ¿vale? Ya os adelanto que vamos a hacer la alcachofa a la plancha. Haremos muchas otras cosas con la alcachofa. Pero hay que daros con esto, porque ya partiremos de la alcachofa limpia y preparada para trabajar, ¿vale? Lo dicho, os espero más veces y con muchas más recetas. Un abrazo.